Desde el interior del interior, Coronel Moldes, acompañando todo esto que tiene que ver, ni más ni menos, con una de las manifestaciones más importantes en defensa de la educación pública. Sos un hombre involucrado con la educación, tus hijos se formaron en una universidad pública. Así es, buenas tardes. Y realmente, bueno, hay que apoyar todo esto, no solamente como educador y de la parte de la educación, sino que nos tenemos que aquí juntar todos juntos los diferentes gremios porque realmente no afecta solamente a la educación, sino que afecta a los demás gremios. Y yo como representante, como Secretario General del Sindicato de Trabajadores Municipales de Coronel Moldes y Zona, también nos afecta en todos los aspectos. Bueno, y en este sentido, además conocemos de tus debates y de tus luchas en ese sentido y en ese ámbito. Pero ahora tiene que ver con esto, ¿no? Con acompañar lo que tiene que ver con la convocatoria de la universidad. Así realmente, y hay que apoyar todo esto porque realmente cada vez vemos que es más crítica la situación. Y bueno, veamos con todas estas marchas, estas manifestaciones, si podemos ganar un poco de espacio y de terreno en este sentido. Y como padre involucrado, como familia, realmente sentir y valorar lo que realmente los hijos hacen en la Universidad Nacional tiene un valor súper, pero súper importante.